Este martes ha sido la cuarta jornada desde que empezamos este invierno en la que las costas de Gallegas ha estado con una alerta roja por fuerte oleaje. Hemos querido preguntarles a nuestros científicos si esto es algo normal y ya les adelantamos que han dicho que no. Enseguida les explicamos el motivo que justifica esas imágenes. Además, como anunciamos en nuestro último capítulo, este miércoles se suma el temporal el frío y el responsable del descenso de las temperaturas. Es un gran conocido de historias del tiempo, el Dietestream. Debemos a cuatro jornadas de alerta vermella no mar y bueno, moita gente se pregunta si esto realmente es algo habitual y la respuesta claramente es que no. Las alertas vermellas están diseñadas justamente para ser algo muy excepcional, algo que solamente se dé a una o dos veces como máximo o ano, porque si no realmente se acabarían perdiendo a su intención, que es justamente avisar de un fenómeno muy extremo. O que ocurre que este ano, bueno, pues esa zona de aire cálido que se mantenga cerca dos azores, esas zonas de aire tan frío, en la zona de Norteamérica está provocando que as borrascas se profundicen moitísimo, estamos teniendo moitas ciclosénesis de seito explosivo no Atlántico y eso pues o que crea es zonas de moitísimo vento, zonas de vento que transmiten a su energía a superficie do mar, forman ondas y esas zonas pues terminan chegando a un oso litoral y bueno, pues ya van cuatro jornadas a do 25 de dezembro, a do día dos magos o día 6 de xaneiro, a de onte, a de ose con alerta vermella no mar, eso sí que es algo que podemos considerar bastante excepcional. O anticiclón sigue anclado muy preto dos islas dos azores, temos aquí 1.030 milibares e con bastante aire cálido y aquí sin embargo pues vemos toda esta zona de Norteamérica con moitísimo aire frío, por lo tanto en este contraste entre o aire cálido subtropical o aire frío polar pues es responsable de que as borrascas se vayan profundizando. Este miércoles aunque el viento soplará con menos intensidad lo que llegará a Galicia es una masa de aire frío procedente del Atlántico que dejará una situación de chubascos, es decir, de precipitaciones de carácter intermitente que cuando caen pueden hacerlo de forma moderada acompañadas de granizo, tormentas y en forma de nieve por encima de los 700 metros. A borrasca que nos afectó uno día de hoxe que se movía por esta zona pues moveuse algo cara o leste y aquí se ve pues a chegada dos ventos de noroeste, a zona de verdes, lilas, pues se ve a zona de aire frío a zona de colores máis vermellos e a zona de aire cálido. A corriente de chorro pues iría seguindo aproximadamente esta trasectoria, digamos que no día de bañá o xoves también pues tenemos a zona digamos de caída, os ventos do noroeste que nos achegarán esa zona de aire frío. Temos o jet stream que é a corriente que separa as zonas de aire subtropical cálido das zonas de aire frío polar. Alguns anos pues fai excursións norte-sur moi pronunciadas, eso é cando temos unha circulación meridional y son eses anos nos que, bueno, pois hai repetidos eventos de neve en cotas baixas, por exemplo. Este ano está vindo moita neve pero non está nevando en cotas por debaixo dos 700 ó 800 metros. E iso é porque temos a circulación moi zonal, esa zona sí que vai facendo meandros, digamos que a circulación que fose seguindo un paralelo non é posible, unha circulación inestable, pero esos meandros non son moi pronunciados. Entón temos a parte de suroeste, a parte de noroeste. E é, bueno, é o que levamos tendo desde o pasado 15, 12 a 6 de meso. E non se perda a nosa próxima historia do tempo porque trataremos de responder con datos a la siguiente pregunta. Será este mes de enero el máis lluvioso da historia? Lo que podemos dicirles a falta de unos días para terminar é que os números já están moi por encima da media.